Hola, estoy en la página de ayuda de Employee Central, realmente en la parte de integración con el servicio de SAP Cloud Platform de Master Data Integration. Entonces aquí lo primero que vemos es, bueno, durante el primer semestre de 2020 teníamos disponible la integración para la parte de plantilla, para Workforce y la parte de los centros de coste. Yo me voy a centrar en la parte de Workforce. Y luego durante el segundo semestre liberaron la integración a otros dos escenarios para la parte de job classification y la parte de unidades organizativas. Como os decía, nos vamos a centrar en la parte de Workforce. Entonces aquí simplemente vamos a ver alguna cosa y vais a ver que tenéis la documentación con requisitos, temas de configuración que tengo que hacer. Aquí vemos un tema de configuración que tengo que hacer en Employee Central. No voy a ir metiéndome en cada una de estas opciones, pero bueno. Ahora vamos a la lista de prerequisitos y lo mismo. Aquí voy a tener que trabajar con una serie de permisos, etc. Lo que me interesa es el mapeo de datos. Aquí lo que vemos es el mapeo de entidades. A la izquierda aquí tenemos las entidades con las que va a trabajar el servicio de SAP Cloud Platform y a la derecha las entidades que tenemos en el servicio de Data de Employee Central que voy a utilizar para pasar información. Ahí tenemos una equivalencia y luego aquí abajo lo que tenemos es una equivalencia a nivel de campo. A la izquierda lo tenemos los campos de Employee Central y a la derecha, como se van a llamar los campos en el Master Rata Intermediate, que realmente son campos del modelo de datos únicos que utiliza este servicio, cuando va inmodel del que he hablado varias veces. El nombre del campo en Employee Central, el nombre del campo en esa entidad que va a utilizar el servicio de integración. Como veis hay algunos que son obligatorios, otros no. Y bueno, luego veremos el detalle de la estructura de esta entidad en concreto. Porque toda esta información será relevante para SuccessFactor, pero seguro que hay otros campos en la entidad. Que a lo mejor es SuccessFactor de la animal, pero Concur necesita o FIGLAG no necesita. Y eso es lo que va a hacer este único método de datos. Me va a permitir que, aunque yo trabaje siempre con la misma entidad Workforce, pues a veces rellenaré una información y a veces otra y sincronizaré la información con las distintas aplicaciones en base como la necesite. Ahora en el siguiente vídeo veremos esa estructura, cómo se compone y qué campos tiene. Y bueno, pues nada, simplemente hacer hincapié. Y a la izquierda tenemos los campos tal y como se llaman en Employee Central. Y a la derecha tal y como se llaman en ese modelo de datos únicos que utilizamos en trabajar. Y por aquí, bueno, si vuelvo otra vez arriba, a donde estaba viendo las entidades, aquí recuerdo que está al revés. A la izquierda tengo las entidades en MasterRata Integration. Y a la derecha, como se llaman las entidades correspondientes en el servicio de datos que utilizamos en Employee Central. ¿Vale? Bueno, por aquí se puede buscar o ver más información, pero con esto es suficiente para que vayamos al siguiente vídeo. ¡Hasta luego!